¿Cuál es la felicidad de un pibe? No merecían haber perdido, pero la moneda siempre caía del otro lado. Bueno, una vez se les tenía que dar. Sí, una vez, gracias a Dios. Hoy en este día más contento y esto une más al grupo. Y estamos muy contentos, feliz. Ahora, bueno, disfruta con la gente. Para la transmisión, te convertiste en el jugador Donato, en el mejor jugador del partido. La gente lo celebró, hay mucha familia, así que felicitaciones. Vale, gracias y un saludo. Y un saludo especial a mi vieja, que no me pudo ver hoy. Y bueno, todo por ella, gracias a Dios, estoy con ella acá. Contento, si ves, yo también vengo de las 5 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche porque me gusta. Bueno, pero el premio es de todo el esfuerzo de todos los chicos. Yo le dije hoy y me levanté. Y la verdad que nos salió bien. Todo lo que estamos haciendo, bajamos la pelota y la pelota parada. Así que contento, contento, porque cuando se labura así de esta manera y los resultados se dan, es todo más fácil. Vamos a tener una semana tranquila para entrenar, porque se nos viene otro partido dificilísimo de visitante. Pero bueno, tenemos con qué. Los suplentes entraron bien, que eso es lo que te recalcaba la otra vez en la nota. Que hoy tenemos cambios, que es importantísimo. Los cambios atrás, de hecho, el gol viene por un jugador que entró desde el banco. Después, nada, tranquilo, contento y nada, disfrutando. Lo primero que hice es venir a saludar a mi familia, que es la que te apoya, porque como te digo, me voy a las 5 y media de mi casa y vuelvo a las 10 y media de la noche. Toda la familia, porque son sus principales hinchas, en casa, cuando vuelven, con alegrías o con tristezas. Hoy toda la familia vino, era un clásico, un partido especial, nadie se lo quería perder. No, un partido lindísimo. Decía a los chicos, hoy tengo 36 años, estoy pesado, pero sabés las ganas de entrar a la cancha que tengo. Por eso le digo a ellos, disfruten, disfruten que adentro a la cancha. Uno no lo hizo, por vago, por dedicarme a otra cosa, en vez de hacer lo que más me gustaba, que es esto. Hoy lo vivo del otro lado, pero le digo a ellos siempre, si no disfrutás, Ariel, no podés jugar al fútbol. Tenés que disfrutar, que es lo más importante, más allá del compromiso, la responsabilidad que tenemos que tener durante toda la semana, durante todo el año. Pero si no, te divertís, no podés jugar al fútbol. Y la alegría de los chicos también, con el teléfono también en la oreja. Sí, gracias a Dios. Pero bueno, cuando me dijeron de venir, contento, porque me gusta, como te digo. La verdad que, bueno, mira los chicos, siento, lo sentí. Bien, mirá, esto, esto. Estas cosas no tienen precio, les digo, yo en los cardos me pasó lo mismo. Siento como que tengo una conexión con cada jugador que me toca, con el plantel completo, no con uno de ellos, sino con todo, tanto en recero, con primera. La verdad, tienen un respeto hacia mí, me tratan re bien, me hacen sentir uno más. Y bueno, mirá, el premio es para ellos y para toda la familia que vino. Nada, ahora solo queda disfrutar hoy y ya empezaron a laburar la semana. No es fácil estar con el teléfono, pero bueno, la verdad que contento, porque todo lo que laburamos, todo el cuerpo técnico se hizo. Y bueno, ahí está el resultado. Y bueno, ahí está el resultado.